Bienvenidos a una nueva serie en el canal gente, crear tu jugador no jugar como jugador real, vamos a River, ya sé que no estaría bueno esto, pero creo que es un jugador donde se puede llegar a progresar y donde puede estar interesante hacer este modo carrera amigos, así que bueno, tolerante, sí, ahí está, así que bienvenidos a una nueva serie en el canal, acá dirigiendo, bueno, siendo jugador con Echeverry, así que va a ser interesante, jugador Echeverry, ponemos aquí, lo sobre escribimos porque hoy estuve probándolo a ver cómo iba, quería ver cómo iba esto, así que por eso decidíamos probar previamente a ver qué tenía, personalidad, después tenés acá cosas relacionadas con notificaciones, mi carrera, no me acuerdo dónde estaba acá, actividades, punto disponibles, vamos a poner esto, vamos a poner esta causa justa, en compras, vamos a, va, en decisiones, motivación a tus compañeros, después, agente, lo que nos pide es 28 convocatorias, dice ahí, 28% de convocatorias, 27 goles, 8 goles fuera del área, un regate y un pase de cabeza, o sea, bastante normal, bastante normal lo que nos piden, bueno, vamos a empezar, primero que todo tenemos que jugar un par de amistosos, que lo van a ver ahora, ahí está, amistoso, contra el DC United, entrenamiento, vamos a poner una sesión de entrenamiento fácil acá, una difícil, esto no lo voy a hacer, por el momento no lo voy a hacer, pero más adelante lo vamos a hacer, más adelante vamos a estos entrenamientos, pero previamente no los voy a hacer, simular, hay que llegar al nivel 71, o sea, la media 71, día de partido, jugar como Echeverry, vamos a entrar en minuto 62, en minuto 62 entramos, vamos ganando 1-0, sería nuestro primer debut, 6,5, logran una intercepción, si, ¿no?, nos vamos a ir, bien, vamos a quedarnos por acá en el medio del campo, avanzamos, ¿vale?, ¿vale?, ¡opapá!, buena, ¿eh?, que mal tiro, como estamos dándose de negocio, esto bien, tremendo notición, el francés Eduardo, fue falta a favor mía, ¿no?, sí, traspasado al Newcastle United, así es fácil hacerse con sus servicios, pero por fin pueden respirar tranquilos, es un pedazo de jugador, y estoy seguro de que aportará muchísimo, que buen pase, bueno, bien, hay que disparar el arco, habría que hacer un pase ahí, no habría que haber disparado, esto no cuenta porque es amistoso, estos objetivos no cuentan para nada, recupera tras ese pase, dale, dale, presiona, vamos, muy bien, distancia a puerta, 14 metros, bien, ahí presionamos bien, como tenía que ser, metemos nuestro primer gol, en este modo carrera con el jugador Echeverry, les recuerdo que tiene 19 años, es amistoso, no cuenta como objetivo, así que, no hay que ilusionarse todavía, pero esto ya queda como para la historia, ¿no?, tíelo para arriba, ahí está, excelente, pasalo, pasalo, hay que correr más, para intentar preparar esa contra, mal disparo, el contragolpe queda en nada, tenían que haberlo aprovechado, nada amigo, que mal disparo, pero la pierden sin chutar, tenés que hablar de tu oposición, si ya lo sabemos, vamos un segundo papi, vamos ya, con el último cuarto de hora reglamentario, vale, 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 pasamelo, pasame, vamos a jugar, pero, pero, che, no agarre la pelota ahí, pensé que si, se acabó lo que se daba, hay que presionarlo, porque si no, nos van a meter un gol, y, va a ser por culpa nuestra, si la robas ahí, te ahorras mucho, es una pelota, vamos a dejarlo abajo, y, vamos a dejarlo abajo, bien, y, vamos a dejarlo abajo, vamos, y, vamos, ¡Fantaja deportiva! ¡Fantaja deportiva! fuego. Disparo, bien ejecutado, bien ejecutado el disparo para que lo vean disparo, perfecto y certero. 3-0, 2 gole en el marcador, se han paseado durante todo el encuentro. Ahora que este es nuestro primer partido, estaba muy poco de llegar a la titularidad, así que si este partido lo hacemos bien, como está haciendo las cosas ahora, es muy probable que nos den la titularidad para el próximo partido, para el segundo partido amistoso y para el tercer partido ya estamos bastante bien, ¿no? ¡Vamos a tocarlos y muy fácil que terminen en el último anfiteatro! ¡Avanza con mucha facilidad! Parece fácil, pero no es buena parada. Parece que se va a ir al banquillo, ya está preparada su sustitución. ¡Saca el córner con fuerza! ¡Logran despejar el balón! ¡Es acoge portería! ¡¿Para dónde categoría?! ¡No! ¡Atajadón de lo bueno! ¡Ah, se metía acá! ¡Uy, uy, uy! ¡Sigue progresando con la pelota! ¡Esto tan solo se prolongará dos minutos! ¡Ahora pasan al ataque! ¡Pregatea como si no costara! ¡Ah, qué mal que disparé! ¡Bien igual, bien igual! ¡Bien igual! Bueno, 3 a 0, dos goles míos. ¡Bien igual! ¡Muy bien, gente! ¡Ganamos el primer partido 3 a 0! ¡Se me recuerdo que es amistoso internacional... ...de la copa que nos invitaron. no han querido dar anota bien Dallas y ganó el Tigres contra el Colón bueno, nos dio en el premio ¿no? sí estamos en el once titular, gente o sea, estamos en el once titular 50 puntos me dieron vamos a agarrar esto acá, 50 inversores marca ropa, microfinanzas vamos a agarrar algo que sea interesante como esto también compramos esto bien, próximo partido entrenamiento lo simulamos somos titulares somos MCO tienes al menos un espacio vacío disponible para equiparte con el estilo mira la personalidad a ver saque potente acrobático bien palom parado cabeza potente pase largos creo que esto nos puede ir muy bien para empezar pases largos creo que nos puede ir muy bien con este jugador hay que jugar más en el medio campo no trolear tanto y no ir a a lugares estúpidos no es lo que me pedían bienvenidos una vez más al canal donde se disfruta de la magia del fútbol hoy toca lluvia pero estamos seguros de que esta noche va a haber un buen espectáculo igualmente con vosotros Miguel Ángel Román y DJ Mario encargados de narrar todos los temas para hablar rápido este más rápido vamos el segundo partido de grupos de este torneo amistoso hoy veremos el partido de la City de la Francia River Plate bueno estamos jugando de Michelis hay que mal ahí cuidado cuidado que están haciendo contra de ataque bueno bien Armani bien tira que Armani tira que Armani tira que tira que eso Armani epa paciente con firmeza esa acción se resuelve con un libre directo aliento ahí liberó las bandas perfecto oh Armani que arquerazo Armani iba a decir aborto el peligro en sus botas puede estar que el partido se decante hacia un lado o hacia el otro está on fire última vez que no puedo hacer nada ahí o incluso irá por el hat-trick tiramelo acá 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 bueno no hay un paso tan bueno que mala que tuve ahí la suerte venga vamos bien que vamos a hacer acá a pedir pase ahí perfecto esa buen disparo buen disparo buen disparo no es nada fácil conectar este tipo de buena colidio recupera la posesión del balón si 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 puede ser peligrosísima ahí me pasé tres pueblos no es penal me parece un poco penal eso que pena que se me escapó esa oportunidad de meter un golazo muy bueno me gusta esta presión entrada de manual tiene bases a su disposición ah si no va a marcar va a marcar ay dios mano dispara menudo bloqueo sucesión de saques de esquina le pega desde el autobús bien defendido ese córner espera vamos a hacer una cosa se hace con la posesión acá pasame ahí viene y la buena la buena ha logrado frenar el avance rival el tiro ay dios que ha tenido que tirar su meta por ella pasame la ya lo tienes medio hecho oh buen regate buen regate que buen regate por el momento se me había escapado el gol se me había escapado muchísimo luego miren miren acá cuando me pasa el pase nuevo me quedo en posición mala y el arquero no pudo hacer nada el arquero tuvo muy mala suerte 1 a 0 bien eso es lo que queríamos empezar con 1 a 0 empezar a jugar bien a ver si pasa el cheverri por ahí que bueno que bueno eso bien pues se equivocaron colazo se equivocaron muy grosamente los rivales mirenlo ahora yo no lo había visto hasta recién que me di cuenta cuando metió el gol Borja bueno 2 a 0 vamos vamos este equipo está respondiendo muy bien uy ahí metí una falta muy grosa bien bien hermano seguro contra 1 era un gol al 90% pero se ha salido con la suya si esa parada la vamos a ver repetida muchas veces en los próximos días gran intervención esa pone fin al ataque una demostración de que hay que pena y puede haber ganado el rebote eso que pasamelo 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 a correr hay opción de contragolpe hay que correr más para intentar frenar esa contra ah buen tiro puede haber sido mala jugada ahí hay movimiento en el banquillo cambio la picha y tiene margen para hacer lo que quiere gana la pelota para montar el ataque bien gente que bien rebote o sea que bien que está molando las pelotas no le queda tanto físico a Echeverry está está un poco agotado ahora mismo progresa buscando la portería dentro al área con toda la intención y para adentro el campeón no cuidado que ahora están a solo uno de empatar están ganando y no tienen prisa siguen aguantando la pelota en su campo González Pírez quedan 20 minutos para que esto se acabe la puta madre acaban perdiéndola un poco se me va a soltar que mal que estamos jugando en algunos aspectos de la cancha que mal pasa que mal pase vamos a complicar bastante vamos a complicar bastante va a marcar va a marcar va a marcar y está dentro gool 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 para empatar mala suelta amigos la victoria solo sabe de goles vamos a ver que pasa que chica que chica de goles suelta que no 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 detiene yo caso no lo lo ve a marcar la victoria no que no mire una Era un poco de rabia, pero bueno, sí, el fútbol. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, dos a dos, gente. Dos a dos, un poco está tan mal eso. A ver si nos dieron algo ahí positivo, ¿no? Bueno, nos siguen dando como titular todavía. Amistoso contra Tigre. Posiciones. Ah, mirá, son varios, ¿eh? Mirá. Damos cuatro puntos todavía igualmente. Entrenamiento. Día de partido. Seguimos siendo titular. Que eso es positivo. Lo que sí tenemos que este partido ganarlo. No vi, no vi. Es que no veo, gente. Reproduzco muy rápido. Ahí tengo que quedarme un segundo más a ver qué o no. Pasada, vamos a jugar un poco la pelota, vamos a tocar, vamos a encontrar lugares. Ahí está el famoso DJ Mario. Yo soy Miguel Ángel Román, por cierto. Tercer partido y de la fase de grupos de este torneo de pretemporada. No es un partido cualquiera, por tanto. Y esperamos que los equipos estén a la altura. Bueno, Miguel Ángel, ya sabemos que la importancia que tienen los torneos de pretemporada es bastante relativa. Pero ambos equipos querrán cerrar esta fase de grupos con una victoria. Cuanto mejor hagan la pretemporada, mejor. Si chuta, la pueden chufar. Y va a ser gol. Parador sensacional de Locos. Bien, 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 bien. Muy bien, gente. Esta es la apuesta inicial. Ojo al once de este equipo que provee. Vamos a esperar que presione este. Presiona, presiona. Muy atenta a la defensa. Pero. Buen tiro, buen tiro. Buen tiro, amigos. Vamos a pedir ese pase. El barco Lidio. Tiene el barco Lidio. A ver que hacen ahora. Puede haber peligro. Bien. Buen disparo. Vamos, vamos, vamos. Es tigre. Hay que ganar al tigre como sea. Porque tigre nos puede perjudicar bastante. Vamos a pedir pase acá abajo. Buena. Buen golazo. Bien. Bien, bien, bien. Gente, uno cero. Ese es el gol que queríamos. Porque se nos iba a complicar el partido para la clasificación, ¿no? Vamos a jugar más adelante. Vamos a jugar por acá. ¿Qué hace mi amigo bailando? A ver si alguien consigue rematar ese balón. Se queda con ese pase desde la banda. Tiene la posesión de la pelota. Miguel Borja. Ahí te colidió. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Vamos a tocar al perro acá. Vamos a tocar al perro acá. Tremendo bloqueo. Muy buena. Muy buena. Ay, qué pena. No puedo robar la pelota ahí. Ahora pasan al ataque. Aliento. Pásame acá. River Plate está armando la jugada. Bueno. Se interrumpe esa acción prometedora. Bueno, se lo todavía vamos. Vamos a esperar unos segunditos a que la acción se pase. Me gusta mucho cuando los equipos no se ponen nerviosos aunque vayan perdiendo. Tiene que salirle. Para con seguridad. Yo estoy con la mitad de cansancio. Voy a tener que pedir el cambio porque si no... En el 75 pedimos el cambio de último. Ahí me pido disculpas por lo menos. ¿Cómo está la defensa? La pone centradita desde la esquina. Consiguen despejar el balón. Bien, Conor. Bien tapado el disparo. Vamos. Nueva ocasión a balón parado. No, no, no. ¡Ojo! Con esa recuperación pasan directamente al ataque. Bien. Bueno, una cero. El primero de los dos asaltos de ese grupo. Y nos vamos al intermedio. A ver, esto es lo que me pedían esta vez. Objetivo del partido. Valoración 7.0 para arriba. Asisto un gol. Ya lo dice. Si meto dos goles, o sea, si asisto dos goles, me dan esa cuestión. Lograr un porcentaje de efectividad de cada puerta, 0.50. O sea que dispara el arco. A ver que nos depara esta segunda mitad del partido. Estamos preparados para cualquier cosa. La entrega es buenísima. ¿Qué quiere? Sigue diciendo, mira. A demasiada potencia, diría. No, no, no. Nada. Qué mal pasa ahí. Mal pase. Tengo dos jugadores acá para más o menos agarrar. Por fin tenemos un desenlace. Por fin se hace oficial el traspaso. Con él entre sus filas, Vedami que el nivel de fútbol del equipo va a despegar. Vamos a despegar como un cohete. Palavecino. Fonseca. Va a rematar. Bien. Una parada providencial. Van a efectuar un cambio. Realice el despegue. Muy bien, ¿eh? Tiene gente. La parada sin dificultad, pero había que pararla. Solo queda media hora para el final de la segunda parte. Puede ser peligrosísima. Pásamelo. Finalmente este intento. Sale el balón y ahora tendrá que defender este saque de esquina. Y aquí viene la sustitución. Se acaba el partido para él. Oh. Esa parada ha sido soberbia. Corner. Mira. Falta. No han podido avanzar más. Ya lo tienes medio hecho. No le ha dado falta eso. Por lo menos dos a cero. Se marchan por dos goles en el marcador. Pero ¿cómo ha visto ese hueco? Vamos. Golazo. Sale Borja. Entra Solari, ¿no? Sí. Nosotros seguimos como titulares todavía. O sea, no nos cambiaron. Bueno, no era disparar al arco, pero bueno. Tendríamos que pedir el cambio, ¿no? ¿Cuánto nos queda de cosas pasar? Bueno. No me gusta pedir el cambio, pero vamos a pedir el cambio. Para no perjudicar al equipo y para que gane el equipo, ¿no? Pelota que se lleva Tigre. Ojo que le pega. Qué bien lo bloquea. Cuidado que sigue con la pelota. Bueno, 3 a 0. Esquíbelo. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No era una parada nada. Bien, bien, bien. Ahí pedimos el cambio, así que ahora salimos. Sí, ¿saben? O sea... Pedir cambio porque es estúpido, es absurdo. Quedan 10 minutos y total no voy a alcanzarme. No, no, no. Bueno, cumplimos todos los objetivos, menos uno. Continuamos. Vamos a donde dice ahora mismo central, actividades. Vamos a avanzar. Si yo pongo, por ejemplo... A ver, voy a ir acá, mi carrera. No, ¿dónde era? Espera. Temporada. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, estoy cedido. O sea, yo podría... Pedir ir al City, hermano. Y 18 años tenía, no 19. O sea, cuidado que me pueden buscar lo del City y volver al City, ¿eh? Vamos a ir pasando a esto. Y ahora viene la liga, ¿no? En teoría, o qué viene ahora. Posiciones. Sí, viene la liga, mirá. Ah, si no me equivoco mal. Vamos, seguimos avanzando. Una hora más. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Estamos casi, casi con la barra entera del 11 inicial, ¿eh? Me descontaron un pelín ahí. El entrenamiento. Ah, yo tengo un nivel 71. Mirá cómo sube, mirá cómo sube la evaluación, ¿eh? Posiciones. Ahora sí empieza lo divertido, amigos, ¿eh? Ahora sí empieza lo divertido. Tenemos que concentrarnos. A ver, ¿qué nos piden ahora? No vi. Es que no veo yo. La canción va muy rápido. 8,5 evaluación. Un gol. Así es tú, un gol, dice. Pero bueno, un porcentaje de posesión de al menos 65%. Bueno. Vamos, gente. Primer partido de la liga, ¿eh? Finalmente tenemos un tiempo fantástico. Cielo despejado y muy buena temperatura. Sí, está justo. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Aquí estoy una semana más con DJ Mario. Bueno, pues se acabó la espera. Hoy empieza lo que llevamos tantas semanas esperando. Hoy arranca este campeonato liguero. Vemos ya a River Plate, que intentará dejar atrás a la Unión de Santa Fe. Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que para mí son los favoritos al título. Muy desastroso tendría que ser este partido con el que arranca la temporada para que me hicieran cambiar de opinión. Y siguen tocando. Esto es un monólogo. River Plate se lanza a la unión. No encuentro el lugar libre ahí adelante. Ay, Borja, a ver qué hace. Pon el cuerpo para bloquear. Vamos con el once del equipo de casa. Vaya un momento para recuperar. Vaya un buen pase ese. Vemos también el once inicial del equipo visitante. Bueno. Aborta el ataque rival justo a tiempo. Va a ser diferencial en el día de hoy. Lleva una racha muy buena. Cuatro goles en tres partidos que llenan de preocupación. ¡Puede ser gol! Bien, uno a cero. Bien. Bien. Buena valoración. Buen porcentaje. Así que venimos bien, amigos. Venimos bien este partido. Excelente, mirá. A ver si Colidio hace algo ahí. Pásame lo Colidio. ¡Chuta, chuta! Dicen desde la grada. ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Qué bien lo hace de espaldas! ¡Régatea y puede llevar peligro! ¡Reballa el balón de una forma magistral! Miguel Borja. Sí, 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 él, 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 él. Pásamelo, P. Pásamelo, él a mi golcito, P. Pásalo, muerto de hambre. Hay que sacar el balón como sea. Qué morbón, ¿eh? Mi equipo. Penal, ¿no? Penal. No ha pitado, nos vamos a los 11 metros. Qué pedo, no puedo disparar a los peral, ¿no? Excelente ocasión para distanciarse aún más. Plazo. ¡Gol! La cierta desde los 11 metros ha lanzado con seguridad y convicción. Consigue interceptar el pase. Les dura poco el balón. Che, ¿cómo nos roban la peta ahí? Y de esa forma, ¿no? Evidentemente nos está costando bastante la cuestión. Pero no pueden seguir, ahora toca recuperar la posesión. Sigue, sigue, busca puerta. ¡Vamos! ¡Sí! Sí, gente, sí, sí, sí. Nuestro primer gol oficial, ¿eh? La ganamos muy bien ahí. ¡Tap! Se afuera, me parece que fue, ¿no? Si el reano del encuentro, el campo contrario parece estar puesta abajo para River Plate. ¡Los hichas quieren que arde el gol! ¡Peduda parada! ¡Especa! Hay que intentar a la gente llegar al Mundial, eh. Al 26, ¿no? Realmente ahora estamos en el 24 en el juego, así que todavía nos queda tiempo para llegar al Mundial. Bueno, en 3 a 0, ¿eh? Que todo el mundo vuelva a sus asientos, va a comenzar la segunda mitad. ¿O va la pelota ahí? ¿O va la pelota? Bien. ¡Se le escapa la vaselina! ¡Se le escapa la vaselina! ¡Qué pena! Sí, porque la picadita era perfecta, aunque esto técnico de esos que hay que ver una y otra vez. Ley de la ventaja bien aplicada. Menudo movimiento. ¡Qué visil! ¡Bien, bien! Y la para casi sin pestañear. Casi lo vamos a la pelota ahí. El Paris Saint Germain, tal y como era de esperar, no ha tenido muchos problemas a la hora de negociar por el jugador. Ley de la Marisa, ¿no? La sepa. Es un jugador muy joven y siempre hay que ir con cuidado porque muchos se acaban quedando en el camino. A poco que entrere bien y se cuide física y mentalmente, tiene muchísimo futuro. Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. Ataca con varias opciones de pase. No, 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 al final no pudieron seguir con ese ataque. Silvato a la boca. Falta. que van a votar, vamos a pedir aqui el paso, uy que mal ahí, como nos vamos ganando, pues si iriamos 0-0, perdemos la pelota y nos meten un gol, la pata en el alto que nos va a ampliar de grandisimo, si vamos ganando 3-0 y nos meten un gol, bueno, no pasa nada, te jode obviamente, pero bueno. Opa, todo salga, 1-0-0, podremos meter un gol mas todavía, que buena era esta para robar la pelota ahí, a ver si alguien logra rematar ese balón, la saca de ahí, entramos en el ultimo cuarto de hora, que manera de regalar, a ver si consiguen materializar esto, bueno, bien, 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 solari, bien, solari, bien, solari, no me falta eso, cambiamos de camisetas en la posición, que enojeones de pase, eso es fácil, buen disparo, buen disparo, cambio de cromos, el equipo va a hacer una sustitución, buenísima parada, llegó a tocar para forjar el córner, yo lo veía dentro, que quiere que acabo de ahí, no, que empieza la jugada con mucho debajo, y lesiones, gran robo de balón para frustrar el ataque rival, dos minutos de añadido, bueno, 4-0, para hacer el primer partido de la liga bastante bien gente, así que nada, vamos a terminar ya el episodio por acá, así podemos subir este primer episodio, agente, mirá, ya convocatorias, 100 de 20, ah, esto ya está, goles logrados, 2 de 27, goles marcados fuera del área 0, actividades, extranjista en los medios, contactar a un community manager que es importante, seguimos avanzando, entrenamiento, vamos a hacer los entrenamientos, nunca los hicimos, así que vamos a hacerlos, bien, muy bien, siguiente ejercicio, jugadas ofensivas, bueno, esto no, no estuvo bien, perfecto, mal ahí, va a hacerlazo, dice, esto lo estamos haciendo mal, ahí está, más o menos, esto es una letra mala de calificación, pero bueno, esto es lo que se me cuesta, siguiente, regate y central, esto es el fin, esto es el fin, se mataban ahí, muy bien, muy bien excelente a este lado ya tenemos calificación ya no está tan mal hacer esto siguiente ejercicio jugadas defensivas esto es lo que tenemos mal ahí esto lo que hay que mejorar puta no me tengo el se fue o no se fue bien arquero bueno no está mal eso calificación C último libres directos bueno bueno esto es lo que tengo que mejorar ya no lo repetí no bueno demasiado pronto ahí ahí me paso un poco bien muy buena excelente bien excelente amigos excelente amigos bueno bien eh para hacer esto ver resultados así que nada gente lo dejamos por acá el episodio tócate guardar y salir jugador Echeverry ahí está y nos vemos mañana gente chau chau